¿Por qué cuando decimos que nunca hay que vender tus acciones la gente se escandaliza? ¿De qué voy a vivir entonces? me dicen algunos. Nunca vas a poder disfrutar de tu dinero, dicen otros. Cuando escucho esto me doy cuenta de que hay una parte importante que no está clara, la de saber en qué momento de tu vida estás y para qué estás invirtiendo tu dinero realmente. Así que hoy vamos a hablar de cuándo deberías de vender tus inversiones. Esto lo vas a entender más fácil si lo vemos con una albahaca. Te lo muestro afuera. Aquí estamos, te presento a mi querida albahaca. La verdad es que es de las pocas plantas que tengo porque yo no sé mucho de plantas. De hecho en Alemania se me morían todas. Pero lo que sí sé es que las plantas o la albahaca en concreto necesitan mucho sol, mucha agua y muchos cuidados. Por eso en Alemania se me morían todas porque no hacía sol. Por cierto, no sé por qué en alemán le llaman basílicum, en inglés le llaman basil y en español por alguna razón le llaman albahaca. Así que si me ves llamándole basilisco pues que no te extrañe. A lo que iba. Entonces para hacer pesto por ejemplo necesitamos una gran cantidad de hojas de albahaca. Y si para hacer pesto no dejas antes que crezca lo suficientemente la planta, en el primer pesto que hagas se te va a acabar la planta. Ya no vas a tener más planta para hacer más pesto en el futuro. Entonces esto es lo que nos pasa también con la inversión. Todo el mundo quiere, claro, cultivar su planta y al día de mañana hacer ya pesto enseguida. Y ganar dinero enseguida con la primera compra al día siguiente y a tener unos resultados espectaculares. Pero eso no funciona así. Si tú no has cultivado suficiente tus inversiones al igual que con tu albahaca no vas a poder hacer pesto, no vas a poder tener beneficios en un tan corto tiempo. Tienes que esperar y tener paciencia. Entonces que la pregunta es ¿tienes suficiente albahaca para poder hacer pesto? ¿O tienes suficiente dinero para vender y vivir de tus inversiones ya? Volvamos adentro. Mira, lo que tienes que hacer es dividirlo en dos fases. La fase de sembrar y la fase de recolectar. En la primera fase, la fase de siembra, plantamos las semillas de la albahaca. La cuidamos, nos aseguramos que tenga buena temperatura, que le dé el sol y no te olvides de regarla, mimarla, para que así con paciencia esperar que crezca. Al principio la planta puede parecer pequeña y vulnerable, pero con el tiempo y los cuidados adecuados crece y se convierte en una planta fuerte y saludable que produce hojas frescas y aromáticas. Así que de manera similar, una inversión a largo plazo requiere paciencia y perseverancia. Al principio te podrá parecer que tu inversión no está creciendo mucho, pero con el tiempo una inversión en empresas que muestran un crecimiento constante y sostenible pueden dar unos frutos muy rentables. Hay un dicho común en la inversión que es el de el mejor momento para empezar a invertir fue ayer y el segundo mejor momento es hoy, porque el tiempo es uno de los recursos más valiosos en la inversión. Cuando se invierte a largo plazo se puede obtener un mayor rendimiento gracias al interés compuesto, que significa que los intereses se acumulan sobre sí mismos con el tiempo. Esto genera una bola de interés y de capital y por tanto cuanto antes empieces a invertir más tiempo tendrá tu dinero para crecer y generar ganancias. Por otro lado, si esperas demasiado tiempo para empezar a sembrar tu albahaca, el día que quieras tener pesto no tendrás cómo hacerlo. Si esperas demasiado, pierdes la oportunidad de aprovechar el interés compuesto y corres el riesgo de no tener suficiente dinero ahorrado para alcanzar objetivos financieros importantes a largo plazo, como lo es tu jubilación. Empieza comprando esas acciones o ETFs. Sigue una estrategia constante para el largo plazo y no dejes de comprar. Si quieres aprender un poco más sobre este tema y cómo elaborar un portafolio de inversión acorde a tus necesidades, te recomiendo unirte a nuestro curso de Cero a Inversor, donde las plazas ya están abiertas para el próximo grupo. Encontrarás el enlace de inscripción en la descripción abajo. Y es que tienes que empezar a invertir y comprar, incluso en los malos tiempos, como ahora. ¿Por qué arrancarías las hojas de tu albahaca solo porque haya una tormenta o una crisis? No, porque incluso esa lluvia, esa tormenta puede ser lo mejor que le haya pasado a tu querida albahaca. Nos interesa entonces que la planta se haga más grande y no arrancarle las hojas antes de tiempo, que absorba todos los nutrientes posibles y los distribuya por toda la planta para que crezca más rápido. Es decir, queremos reinvertir todas las ganancias para que nuestras inversiones crezcan más rápido. Y cuando has esperado y has dejado que el tiempo haga su magia y tengas tu planta lo suficientemente grande y brillante, aquí sí que puedes empezar a cortar algunas hojas, pero no todas, para hacer tu delicioso pesto. Esta es la fase de recolectar. Entonces, si tú has alcanzado la cantidad de dinero suficiente para jubilarte o para lo que sea que inviertas, ahí sí puedes empezar a vender parte de tus inversiones. La idea es que, al igual que con el basilisco, no queremos hacer pesto un día y arrasar con la pobre planta. Así no nos va a dar más hojas para hacer pesto de nuevo. Lo que queremos es vender sólo una parte de nuestras inversiones y no venderlas todas de una. Porque así sólo sacaremos el dinero que necesitemos en ese momento para en uno o dos años más. Pero el resto del dinero acumulado seguirá creciendo si está invertido. Y sí, quizás decir que nunca debes de vender es un poco una exageración. Pero ojalá que sólo una vez en la vida tengas que vender tus inversiones cuando llegues a la jubilación y una vez ahí vender poco a poco, año a año, por ejemplo. Digamos que llegas a los 63 años y ya te quieres jubilar y no trabajar más. ¿Venderías los 700.000 dólares o euros? No, ¿para qué? Calcula cuánto necesitas para vivir de ahora en adelante. Pongamos que son 1.600 dólares mensuales y que serían 20.000 dólares al año. Y sí, es importante saber cuánto vas a gastar porque si no haces un control te vas a fundir todo tu dinero. Entonces, si necesitas 20.000 dólares o euros al año, sólo necesitas sacar eso al año. No tienes que sacar los 700.000 al completo. ¿Por qué? Por una parte, si sacas todo el dinero te los gastarías y si están invertidos y fuera de tu vista no vas a tener tentaciones. Por otra parte, si tu dinero está invertido, gana por dos bandas, sigue creciendo y no pierdes dinero por la inflación. Y por último, ten en cuenta que cada vez que vendas tus inversiones vas a tener que pagar impuestos. Y cuanto menos cantidad tengas que vender, menos impuestos tendrás que pagar. Incluso hay algunos países que tienen una cantidad libre de impuestos anual. Así que si retiras poco a poco tus inversiones, te aseguras de pagar los menores impuestos. Al final, es como cortar un par de hojas a la albahaca. No estás cortando toda la planta y así podrás en poco tiempo volver a hacer un delicioso pesto. Y al igual que la albahaca fresca y aromática es una recompensa del cuidado y paciencia dedicados, una inversión exitosa a largo plazo puede proporcionar un flujo constante de beneficios y rentabilidad. Y sobre todo, poder tener una pensión digna en tu vejez. Recuerda estos pasos. Si estás empezando, deberías pasar por la etapa de siembra, de hacer crecer tu dinero y reinvertir todas las ganancias. Y con el tiempo y paciencia pasarás a la fase de recolectar las hojas, de vender tus inversiones poco a poco y disfrutar de los beneficios. Y no es que este canal de finanzas se haya convertido en un canal de botánica de repente, porque si no te aseguro que no tiene mucho futuro. Pero mi intención con este vídeo es hacer de un tema un poco más complejo y desconocido algo más fácil de entender con algo tan común como una planta. Así que cuéntame si te ha servido esta explicación en los comentarios. Para poder vivir de tus inversiones y alcanzar la libertad financiera necesitas conocer tu número. El número para alcanzar la libertad financiera te va a dar más claridad, esa guía de cuánto dinero necesitas para poder dejar de trabajar el día de mañana. Al principio puede ser inalcanzable, pero te aseguro que cuando conoces este número, te replanteas mucho las cosas. Empiezas a gastar en cosas que verdaderamente necesitas y te importan. Y sobre todo, ese número te da claridad de tu meta financiera. Si no sabes cómo calcular este número, no te preocupes, te lo cuento en este vídeo de aquí. Te veo allí. Hasta pronto. Chao.